Radio Santa Rosa está la primera radio católica de nuestra comunidad Radio Santa Rosa con suelo y paz, Radio Santa Rosa Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida Radio Santa Rosa con suelo y paz, Radio Santa Rosa La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A pensar más con Rosa María Palacios Señoras y señores, muy buenos días Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios A través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa Chimbote Radio Santo Domingo Arequipa, Radio San Martín Cusco Radio Veritas Ucayali nos escucha por Radio Cepagua La Convención Radio Quillabamba Puerto Maldonado nos escucha por Radio Madre de Dios Un saludo para todas las emisoras dominicas del Perú Sobre todo para todos nuestros colegas que ayer estuvieron celebrando pues el Día del Periodista También queremos saludar a Radio Huánuco Y que transmite en todo Huánuco Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho Puno Radio Pública Ancash Radio Moro Huancayo Radio Cumbre La radio del Arzobispado de Huancayo Satipo Radio Milenio Abancay Radio Estación Solar Yurimaguas Radio Oriente Chota Radio Los Ángeles También Apomagisterio A Eme Taua que nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo Y también nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe También puedes descargarnos en tu teléfono celular del aplicativo Play Store Para ayer la audiencia fue muy fuerte Les agradecemos esa sintonía Rosa María estará en breves instantes con nosotros Ya está llegando Así que la esperamos Pero mientras tanto pues la noticia del día Es la renuncia de la señora Mercedes Araos Permítanme dar lectura a la carta de la señora Mercedes Araos Que el día de ayer presentó esta carta ante el presidente del Congreso de la República Bueno, ya no hay Congreso de la República Sería ante el presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la República La carta de la señora Araos dice al texto Lima, primero de octubre del año 2019 Señor Pedro Olachea Álvarez Calderón Presidente del Congreso de Perú De mi mayor consideración A través de la presente le comunico mi decisión de renunciar De manera irrevocable al cargo de segunda vicepresidenta constitucional de la República Al que accedí desde julio del año 2016 por elección popular La razón fundamental de mi renuncia es que se ha roto el orden constitucional Respecto a la suspensión en el cargo del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo Como presidente constitucional de la República Dispuesta por la resolución legislativa número 006-2019-2020CR De fecha 30 de septiembre del año 2019 Así como la encargatura de las mismas funciones a la suscrita Cumplo con declinar del encargo conferido Al renunciar al cargo de vicepresidenta constitucional de la República Ante la invocación de la Organización de Estados Americanos, OEA Para que sea el Tribunal Constitucional El que dirima la constitucionalidad a la medida Adoptada por el señor Martín Vizcarra De disolver el Congreso de la República Considero que no hay las condiciones mínimas Para ejercer el cargo que me dio el Congreso de la República A lo largo de mi vida y carrera pública Siempre he preferido la defensa de mis principios y de la legalidad Antes de mis intereses personales o mi popularidad como política Estoy convencida que en el Perú habemos millones de ciudadanos Que queremos construir instituciones sólidas e independientes Y la manera de hacerlo es defendiéndolas Desde mi posición de ciudadana Seguiré trabajando para resguardar el Estado de Derecho Y el respeto al orden democrático La independencia de poderes del Estado Y el diálogo y el consenso Como los mejores caminos para lograr el desarrollo del Perú Añade la señora Arauz en su carta Dice Quiero agradecer al pueblo peruano Especialmente a mis electores Que me dieron la gran satisfacción De servir a mi patria En los últimos 20 años Como funcionaria pública En diferentes cargos Entre ellos De ministra de Estado Congresista y vicepresidenta de la República Deseo profundamente Que nuestra patria Supere esta grave crisis Institucional para el bien de todos los peruanos Especialmente los menos favorecidos Que son los más perjudicados Por la irresponsabilidad de los políticos Sin otro particular Atentamente Mercedes Rosalba Arauz Fernández Y número de DNI Esta es la carta que se anunció ayer Junto con el Twitter De renuncia al cargo de vicepresidenta Por lo tanto Encargada de la presidencia de la República Rosa María Muy buenos días Hemos dado lectura a la carta Muy bien Me parece muy bien Para empezar la mañana Sobre todo para nuestra audiencia Fuera del Perú Que no está Muy informada De lo que ha sucedido A esta altura del día Ayer Como estaba contándole Isabel La señora vicepresidenta Renunció en la noche No en una larga jornada Hay que decirlo Muy confusa ¿No? Donde recibía Periodistas del extranjero Y les decía Que en realidad El acto de juramentación Había sido un acto político Político Pero que ella no podía formar Un gobierno Después ya comenzó a entender Me parece que comenzó A entender Algún buen amigo Le aconsejó Es lo que yo dije Ayer en el programa Acá también lo dijimos Un buen amigo Le explique Que no es presidenta Del Perú Y que no ha tenido Por qué juramentar Y que estos actos Pueden llevarla A una situación penal Muy complicada Parece que el buen amigo Llegó Y la hizo ver Que en realidad Había un problema jurídico Bien serio Ella había juramentado Como presidenta Del Perú Sin tener Ninguna competencia Para hacerlo Hay que decir Que no lo hizo sola Estaba el presidente del congreso La bancada de fuerza popular Los apristas Los de acción popular O sea Hay varios que Han sido cómplices De lo que pasó En el congreso El lunes en la noche Pero lo cierto Es que Por lo menos En su defensa Su defensa Cuando la tengan que ejercer Dirá que no No desarrolló Ningún acto de gobierno Eso es importante Ayer yo le decía Augusto ¿Te acuerdas? Y si no Pero un embajador Él me decía En Afganistán Pero claro No ha desarrollado Un acto de gobierno Y ella puede decir Que ha estado Muy confundida Que fueron momentos Muy confusos Que no conoce bien La constitución Del Perú Bueno Puedes alegar Pues este Algún tipo de Atenuante Pero lo cierto Es que anoche renunció Sin embargo El señor Primer ministro Ha señalado Que no ha renunciado Con las formalidades De ley Así es Entonces bueno Esperemos que hoy día Pues cumpla las formalidades De ley Lo que pasa es que Tiene que renunciar Ante el congreso Ya Y no hay congreso Pero podría Ante la comisión permanente Podría renunciar Ante la comisión permanente Mandar el día de hoy El oficio Porque la carta Está dirigida Directamente Al señor Alachea Por eso Tendría que Enviarla hoy día Al congreso Pero esa sería la idea Ahora Lo que ha sido terrible Para el señor Alachea Es que estaba dando Una entrevista A CNN En español Ayer Y en medio De la entrevista Camilo Que es el que hacía En la entrevista Le dice Oiga Señor Alachea La vicepresidenta Acaba de renunciar Bueno Están haciendo unos papelones Bueno parece que no le habían informado Lo cual Yo si fuera Mercedes Salados Tampoco tendría por qué hacerlo Porque El que la ha metido En este lío Es él Y como yo dije ayer Cuando vengan por ella Judicialmente A su lado No va a estar Mauricio Mulder Este Víctor Andrés García Vela O Pedro Alachea Ni menos La bancada Fuerza Popular Va a estar Completamente Sola Con su defensa Con sus abogados Y la verdad Que francamente Este Para esto La verdad La verdad Es absurdo Lo que habían hecho ¿No? Bueno Ayer Un incidente Que a mí no me gustó La verdad De tirar un cono De tránsito Al señor Tubino Que no es miembro De la comisión permanente Y no tiene por qué Entrar al congreso Salvo para sacar sus cosas ¿No? Deberían dejar de sacar sus cosas Pero Muy mal Pero a raíz de ese incidente Muy malo Se ha armado Una campaña Muy creativa De Memes De memes Pero simbólicos ¿No? O sea El lanzamiento del cono Ahora como decía un amigo Son expertos Todos los muchachos en memes ¿Cómo se ríen? Se doblan en dos No se rían Cuando se cae un viejo No se rían A mí me molesta mucho Cuando alguien se cae Ustedes han visto Que la reacción humana Es que todos se ríen Y si se ha golpeado Yo nunca me río Cuando la gente se cae No me gusta Me molesta De verdad Y la risa me dice ¿De qué se ríen Si la persona se ha golpeado? ¿Qué es lo gracioso? Entonces dicen Que ver a una persona Caerse es gracioso Bueno Puede ser Pero los memes del cono Han sido Todo el día Ahora yo lo tomo ya Como una cuestión Simbólica Ahorita hay un hashtag Que se llama Te lanzo el cono Ojalá que atrapen A la persona Porque eso no se puede hacer Miren Si le caía en la cara Si le caía de otra manera Hubiera podido ocasionar Un grave daño Pero Rosa María Es Ayer también hacíamos La reflexión acá No podemos avalar Ningún tipo de violencia Por más discrepancias Jamás Con ideas ¿No? Pero yo no sé Qué tienen que hacer Estos señores Y siguen en esa actitud En la marcha En la protesta En el plantón La indignación Era grande Y no solamente Le cayó al señor Tuvino Sino después Le tiraron Creo un baldazo de agua Al señor Violeta No te puedo creer Con todo el terno De dos colores Estaba Ay pobrecito Pero en vez de tener Una actitud Un poco Quería confrontar Con todo el mundo Que lo insultaba Bueno está con ganas De pelear Hay que entender Psicológicamente Tiene que ser Un proceso Eso es muy difícil Hace 48 horas Eran todopoderosos Todo Tú sabes lo que es ser Todopoderoso Y levantarte A la mañana siguiente Y no ser Nada Nada Hay 27 personas Que son Congresistas temporales En realidad Y que tienen la función De meses partes Porque de acuerdo A la constitución La comisión permanente No puede legislar Legisla el ejecutivo Mediante decretos De urgencia No puede legislar La comisión permanente Solamente recibe La legislación E informa Al congreso Que viene Nada más Y la segunda cosa Que hay que decir Es que tampoco Pueden censurar No pueden interpelar No pueden citar A un ministro No tienen Ninguna De esas calificaciones Porque eso Lo tienen Las comisiones De trabajo O lo tiene el pleno Entonces No hay Forma Pero de verdad No hay forma De que la comisión Permanente Desarrolle una tarea Legislativa completa Podrían reunirse Una vez por semana Y ver que ha emitido El legislativo Que les ha remitido Revisarlo Ver si bueno Hacer un informe Si les parece Constitucional O no Y ponerlo a consideración Del próximo congreso Para eso Basta con que se reúnan Una vez por semana No tienen nada más Que hacer De verdad No tienen nada más Que hacer Pero estas personas Se exponen ¿No? Ahora Es que de nuevo Regresemos al problema Psiquiátrico Tú has tenido Todo el poder Del mundo Y ahora no tienes Nada No tienes sueldo No tienes seis asesores No tienes oficina No te van a llamar En tres o cuatro días Ya no te llaman Ningún medio de comunicación Este Tú puedes seguir Gritando golpes De estado Vizcarra Dictador No te pueden reelegir Y la verdad Que francamente Este Tu líder Sigue presa Y Estamos A la espera Ahorita De que comiencen A transmitir Desde Curitiba Los nombres De los congresistas Vinculados a Odebrecht Ya tenemos ahí Está Está en su puesto Me parece Que el corresponsal De El comercio Que ya transmitió Esta foto Y Daniel Llovera También de cuarto poder Hace nueve segundos Daniel Llovera Nos dice Curitiba Llegan los fiscales Del equipo especial Lavallato A la Procuraduría De Paraná Hoy declara Jorge Barata Esto está sucediendo En este instante Estoy retuiteando Para ustedes A través de mi cuenta De Twitter Las fotografías De la llegada Del fiscal Vela Y del fiscal José Domingo Pérez A la Procuraduría Especial de Paraná Donde En Curitiba Declara Barata Esto es Tal vez Lo más importante Que va a suceder El día de hoy Yo tengo la esperanza Que en el transcurso De la mañana Ya tengamos Algunos nombres Identificados Y que esta historia Esto va a demorar Por cierto Que esta historia Pueda Este Contarse Digamos Codinome por codinome Como ustedes saben Barata no solamente Tiene que identificar A la persona Sino explicar En qué circunstancias La conoció Por qué era útil A los propósitos De su empresa Qué En realidad Qué relación Qué favor Qué se le estaba pagando Se le pagaba A esta persona Para sí Se le pagaba Para un tercero Y dar En esto Este Detalle ¿No? Entonces sí Claro Estamos a la espera Daniel Llobera Está allá Y también Hay otro periodista Del comercio Que está allá Vamos a ver Entre las cuentas De ambos Las voy a poner Canal N Ya está transmitiendo Y en efecto A ver Vamos a ver Qué dice Déjame ver ¿Qué dice Vela ¿Se escucha? Si le ponemos Así que Seamos Capaces De obtener La mayor cantidad De información Posible Conforme Se ha Se ha Especificado Le están Haciendo Prontas Hoy día Está notificado Señor Jorge Barato Estamos aquí Esta mañana No hemos visto Llegar todavía Ningún ejecutivo De obres Por lo general Suelen ingresar Por esta puerta No sé Si hay una hora Específica Para su llegada No Ellos están citados A partir de las 10 de la mañana Sin embargo Tengo entendido Que están dentro Del proceso logístico De sus viajes Y lo que ellos Tienen que Que realizar En su En su autonomía De venir A cumplir Con su obligación Así que estamos A la expectativa De que De que se cumpla Con todo lo requerido Y estamos Conscientes De que Vamos a tener Una jornada Productiva En términos De lo que es La averiguación De la verdad Mucho la revelación Bueno Eso es lo que ha dicho El señor Vela Vamos a tener Una jornada Productiva Están citados A las 10 de la mañana A las 10 de la mañana De allá Son las 8 de la mañana De acá Así que Ya deben estar Por ingresar Los Los funcionarios De Odebrecht Que son Los que Tienen que hablar Sobre esta Materia Bueno Esto va a estar Bien interesante La verdad El congresista Roberto Vieira Que trató De irse El día de ayer Y perdón El vuelo Hoy día También lo han visto En la madrugada En el aeropuerto Pero ya le dijeron Señor Usted no puede salir Tiene impedimento Ya le pusieron Impedimento de salida A solicitud De la corte suprema De verdad O sea Se acabó Tu sabes Lo que es Tener todo El poder Pasaporte diplomático Y llegar al Al aeropuerto Y que te digan No señor Su pasaporte Ya no vale No vale tu pasaporte No tienes oficina No tienes Este escolta Seguridad Este carro Carro que te lleve Carro que te traiga Se acabó Y además En la autopsia De esto Porque se tiene que hacer Una autopsia De esto En los días que vengan Se va a entender Poco a poco Que los culpables Son los propios Congresistas Y debo de añadir La conducción De Pedro Lachea De la mesa directiva Porque él insistió Y bueno Lo apoyaron todos ¿No? En junta de portavoces Que no iban a recibir A Salvador Sol Solar Hasta que no eligieran A los miembros del TC Sería bueno Que se vuelva a explicar El momento Que se niega la confianza Porque ellos Dicen que fue A las 4 de la tarde No Y eso fue Absolutamente falso Y eso fue ¿En la mañana? Eso Eso A ver Miren Vamos a explicarlo Otra vez Constitución en mano Artículo Si no me equivoco 133 Eso es lo que tienen Que tener ustedes Y con la constitución A ver ¿Están todos con su constitución? Ahí están mis chicos Es que esta es la única forma De hacerlo bien De verdad En el app En el app En el teléfono Muy bien Artículo 133 El presidente Del consejo de ministros Puede plantear Ante el congreso Una cuestión de confianza A nombre del consejo Eso hizo Salvador Solar No lo dejaban entrar Artículo 129 Señor yo puedo entrar Entró Muy bien Gino Costa Que va a venir En unos minutos Decidió su turno Habló y dijo ¿Qué dijo? Hago cuestión De confianza De forma inmediata Aquí Ahora ¿No es cierto? Inmediata Y se retira Y comienza un debate Diez minutos Para cada bancada Para hablar De El TC De la elección De los miembros del TC Por supuesto Nadie habla De los miembros del TC Y comienzan a discutir Y se presenta Una cuestión previa Que presenta la izquierda Para que primero Se atienda La cuestión de confianza Del señor Salvador Del Solar Antes de pasar a votar Es decir Después del mediodía Antes de pasar a votar El nombre De Gonzalo Ortiz De Ceballos Antes Inmediatamente Antes Se exige Que se vote La cuestión previa Que ¿Qué decía? Miren ustedes Los términos Si se atendía O no La solicitud En ese momento De Salvador Del Solar ¿Y qué hace el Congreso? Por 80 votos Le dicen No ¿Y qué dice la Constitución? Si la confianza Le es rehusada Los señores congresistas Se re Usaron A discutir La confianza Y votaron Y eso fue Aproximadamente Dos y tantos ¿No? Sí Al mediodía Al mediodía Ahí está la votación Ayer me llamaron De parte de un congresista Que no se acordaban Lo que había votado O sea Si se acordaban Que había pasado eso Pero No se dieron cuenta Ellos Que estaban votando La cuestión de confianza Dicen No es una cuestión previa Perdón La Constitución No dice que la votas En forma de cuestión previa O la votas después ¿Qué pidió Salvador De Solar? Pidió Salvador De Solar Que se vote De inmediato ¿Y qué le dijeron? No ¿Con cuántos votos? Con 80 ¿Cómo se llama eso? Rehusar Entonces el señor No volvió al congreso Fue y presentó Su renuncia Al presidente de la república Porque ¿Qué dice la constitución? Bien claro Si la confianza Le es rehusada Se produce La crisis Total Del gabinete Tenía que renunciar Está obligado A renunciar No es un asunto Este Fáctico La constitución Lo Obliga El presidente De la república Está facultado A disolver El congreso Si este Ha censurado O negado La confianza Este es el caso A dos consejos De ministros Zavala Del Solar Está facultado Si quiere lo hace Si quiere no lo hace Él escogió hacerlo Ese artículo 133 134 135 136 O sea Son los artículos Y por supuesto El 129 Tienen que leer La constitución Ayer el señor No la chea Se ponía la constitución Delante de la cara Cuando hablaba con CNN Y dice Solo con la constitución No basta con tenerla Hay que leerla Y entenderla Si la confianza Le es rehusada ¿Qué hicieron Los señores congresistas? Rehusaron Votar La confianza Presentada por el señor Salvador del Solar Parece que no se dieron cuenta No se dieron cuenta De lo que estaban votando Ellos creen que Han hecho eso A partir de las 4 de la tarde Adelante Adelante Llegó nuestro invitado Gino Costa Claro La confianza Y fue votada Fue votada en la mañana Ayer se han dado cuenta Todos Y a mí Yo tempranito Puse mi tweet Porque yo si me di cuenta Dije ¿Cómo que la confianza No ha sido votada? En la mañana El señor Del Solar Se presentó Y dijo Hago cuestión de confianza De inmediato Esa solicitud Para que se haga De inmediato Se votó Y le dijeron No 80 votos Ahora no Joven Y pasamos A votar A nuestros miembros Del TC Y qué pasó A las 4 de la tarde Que se dieron cuenta A las 2 Ya tú veías Las caras de todos No, no, no Si les vamos a dar Primero No tenían los votos Para elegir a miembros del TC Por eso es que suspendieron La votación Cuando Sánchez Palacio Sale con 73 votos Casi se desmayó Y dije ¿Qué está pasando acá? Y el nombramiento Del primo Francamente O sea Ni a Macondo Pasan esas cosas Pero en fin Entonces ¿Qué ha sucedido? El nombramiento Del primo Está impugnado Está impugnado Y ahora sí Por dos congresistas Patricia Donaire Pidió una rectificación De la votación Y la señora Foronda Presentó una impugnación Por nulidad De su voto ¿Quién tiene que resolver eso? El pleno Del Congreso ¿Hay pleno del Congreso? No hay pleno del Congreso ¿Cuándo se va a resolver? Cuando se reúna El pleno En Febrero O sea ¿Cómo pueden haberse Suicidado De esa manera? Y Rosa Bartra Utilizar el artículo 114 Inciso 1 Que es para la suspensión Del presidente Que está en estado de coma ¿No es cierto? Para una encargatura Y utilizar eso Para hacer juramentar A Mercedes Araos Es una desvergüenza Que si yo sé Que el presidente Puede estar en muchos estados Pero no en estado de coma No está enfermo No está inhabilitado Para ejercer la presidencia De la república Por impedimento físico Entonces si no conocen La constitución Hay dos grupos ¿No? Hay un grupo que no conoce Y hay otro grupo Que engaña Y eso sí quiero decir Cuando todo esto pase Por favor Todos los abogados Que ustedes han escuchado Decir No se puede Mucho cuidado Estamos rodeados De doctores Truquini Que tienen conflicto De interés Y no lo manifiestan Yo no litigo En el TC No tengo clientela No litigo Ni en el TC Ni en ninguna parte Vengo a trabajar acá Me voy a mis clases De radio Doy mis charlas ¿No es cierto? A mis clases En la PUC Doy mis charlas No tengo conflicto De interés No tengo clientes Mi cliente No es el Estado Ni el Congreso Ni las personas particulares Pero sí leo La constitución Porque él ha estudiado Toda mi vida Entonces Hay algunas personas Que sí tienen la capacidad De poder explicar Lo que dicen Y otras Que pueden hacerlo Siempre y cuando Nos revelen Quienes son sus clientes Entonces No pueden desfilar Por los medios De comunicación Personas que no dicen Cuáles son Sus conflictos de interés Antes de pronunciarse Sobre un tema ¿No? Es una desvergüenza Eso es parte De la autopsia De estos días ¿No? Que destacado Constitucionalista Y tú lo miras Y de verdad Es que Disculpe Mientras quitarlo No vamos a leer las cartas ¿No? Y hay otro tema Que también es Bien serio Sobre la formación Jurídica Y espero que en las Facultades de Derecho Me escuchen ¿No? Los abogados Tienden a formarse Muy bien En su especialidad Y olvidan Las cosas básicas Que aprenden En la facultad Y una de las cosas Básicas que aprendes En la facultad Es constitucional A muchos chicos Los aburren Horriblemente Y no vuelven A mirar la constitución Hoy en la mañana El doctor Nakazaki Que es Un Ese sí Prominente penalista Y que de penal Sabe más que nadie Se había olvidado Un artículo De la constitución Y es súper común Pasa mucho también En la administración Pública ¿No? El funcionario Abogado Conoce de memoria El reglamento Que tiene que aplicar En determinada materia Pero tú le dices Oye Eso no dice El código civil Y se queda Completamente sorprendido O le dices En la constitución Está que la ley No ampara El abuso Y el derecho Pues ¿Eso está en la constitución? Sí Entonces Hay que hacer Una formación Un poco más integral ¿No? Porque se está notando Que esto es Está más complicado De lo que parece Muy bien Ya estamos acá Con Gino Costa Lo primero que tengo Que preguntarle Es por el gabinete Porque hay muchos Rumores en Lima Uy Yo no sé nada Yo no sé nada En serio En serio Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ustedes saben Que a veces Yo le he consultado Al señor Gino Costa Y no es buena fuente ¿No? No No te dicen No sé nada ¿Qué fuente es esa? No sirve para nada ¿No? Y sí sabe pues Maldita O sea Es discreto pues Son los peores Los políticos discretos No nos sirven A los periodistas No sé nada Sí Juan Ya No sabes nada Muy bien Oye pero Yo no sé Si me permite Rosamaría Gracias por tu invitación Solo para cerrar Lo que decías Me imagino que ya lo mencionaste Pero yo tengo acá Las palabras de Salvador Así es A ver Que es Digamos La cuestión de confianza Se hace ante el pleno De manera verbal Y mira lo que dice Salvador Debido a nuestra preocupación Debido a nuestra preocupación Digo yo Con el procedimiento De elección Irregular Según el Ejecutivo Hemos presentado Un proyecto de ley Para un proceso Transparente Un nuevo proceso Un proyecto de ley Ya presentado Ante este Congreso Minutos antes De que está hablando Y por el cual En nombre del Consejo Ministros Hago cuestión de confianza En este mismo momento Para que el Parlamento Decida Si nos otorga la confianza Y considera Por lo tanto Que hay que hacer Uso de transparencia Se entiende En la elección Porque este no tiene Transparencia O para que nos la niegue Si considera Que va a seguir adelante Con este proceso Ahí está Ahí está O sea Si ustedes siguen adelante Con la elección No me están otorgando La confianza Y lo votan Entonces Y lo ponen a votación Entonces claro Se pone a votación Si se Cancela el procedimiento En marcha Se pasa a discutir El proyecto de ley Para establecer Nuevas reglas De juego Para la elección Del TC Y solo entonces Se elige a los miembros Del TC Y lo que se decide En esa cuestión De confianza Por más de 80 votos Es que Se va a continuar Con el proceso De elección Y de hecho Se pierde la cuestión De confianza Votamos Dos veces Sale elegido Ortiz Ceballos Y luego en la tarde Se inicia La discusión De la cuestión De confianza Cuando ya se había Iniciado Se le habían rehusado Como dice la constitución Ya se le había rehusado Exactamente Y el señor Renunció ante el presidente Que es lo que le manda A la constitución Está clarísimo Yo no sé Que tanta Digamos Discusión Pero lo que pasa es que Ha sido tan accidentado El lunes Que yo creo que nadie Se dio cuenta No como tú has Hecho notar Porque tú eres la responsable De esto Y de varias otras Estas barbaridades No De varias precisiones Muy importantes Es que en efecto Había habido un voto Sobre esto No es solo que No es fáctico No es solo que se pidió Que se viera de inmediato Y se votó Y recién en la tarde No ha sido claro Sí En presentar la cuestión De confianza Entonces nosotros Se la vamos a dar No se preocupe ¿No? Pero como no ha sido claro Entonces tenemos Que regrese Querían que regrese Pero varios otros Entonces Yo ya había hablado Y en mi intervención Empecé diciendo Y por si acaso Esta regla de juego Que propone el Ejecutivo No son para el 2024 Como dice el congresista Mauricio Mulder No van a hacer Todo este escándalo Para regular La próxima elección No esta No Son para esta Y por tanto Hay que detener Este procedimiento Antes de Discutir Cuáles son las reglas Que necesitamos Para un procedimiento Transparente Este Sin embargo Después de mi intervención Intervienen varios otros Y dicen esto Entre ellos Violeta Entonces Yo recibo esto Y levanto la mano Y no me dan la palabra No me dan Entonces Me dice Alberto Mi colega Alberto de la U Me dice ¿Qué pasa? Le digo Mira esto Acabo de recibir Las palabras exactas De Salvador de Solano Y me dice ¿Y para qué quieres leer? Yo quiero leerlas Para que quede claro Que al momento De votar La cuestión previa Vamos a Digamos decidir Sobre esto Y me dice Pero no es necesario Está clarísimo ¿Para qué lo hace? Y yo insisto Pero no me dan la palabra Entonces Vamos a la votación Sin haber podido yo Leer Leer una vez más Y decir Oye Cuidado Cuidado O sea Ya lo dijo el presidente Ayer en cuarto poder Pero ahora Lo ha dicho clarísimamente O sea Que no vaya a ser Que después vengan a decir Que no estaba claro Qué bárbaro Ahora Hay que hacer un poquito De autopsia De lo que pasó ese día Que estaban adentro Era racional Porque no tenían los votos Para elegir tampoco A nadie A ningún A ningún miembro del TC O sea Los 87 que logran Con las justas Para Ortiz y Ceballos Están bajo reconsideración E impugnados Y para Sánchez Palacio No tenían ya los votos Y obviamente El orden Se había decidido En la medida Que eran con los que Les convenían A Fuerza Popular O sea Se decide Se decide Poner por delante A los candidatos Presentados por Acción Popular Porque Acción Popular Había hecho saber Que ellos Solo iban a votar Por sus candidatos Claro Entonces Con los 5 votos De Acción Popular Llegaban a 87 Claro Y por eso es que Deciden comenzar Pero después Sánchez Palacio Sale con 73 Sí Y se dan cuenta Que tienen que parar La votación Porque no tienen Los votos ¿Quién se lanza Hacer una bestialidad Así Que termina Con la disolución Del Congreso Si ni siquiera Tienen los votos Bueno Pero a la luz Es una torpeza Política Brutal Pero a la luz De lo que ha ocurrido Después Este Ellos Se lanzan Es decir Los que han hecho Este estropicio O sea Los mismos que se lanzan No teniendo los votos Digamos Abren un proceso Suspenden por un año Temporalmente Al presidente de la república Y nombran a Mercedes Zarados De presidente de la república Una presidenta Que no dure en el cargo Ni 24 horas No Que tuvo que renunciar Porque iba a presa Y después de reunirse Se dio cuenta Que estaba yendo presa Con Pedro A. La Echea Coordinan ¿No es cierto? El traspaso de mando Y Pedro A. La Echea Cuando le preguntan Dicen si yo no tengo Nada que ver con esto Yo ni siquiera puedo Ser presidente del congreso ¿Cómo voy a asumir La presidencia de la república? Dice él O sea Realmente papelón vergonzoso Hay una entrevista Que le hacen a A Pedro A. La Echea En CNN Y el entrevistador No puede creer Lo que está escuchando El entrevistador Se ríe en su cara Es horrible La entrevista Pero perdón Le dice el señor Este texto es muy confuso O sea Entonces le toca A usted ser presidente ¿Va a asumir la presidencia? No Yo no puedo ¿Cómo que no puede? ¿No nos está diciendo Que la otra señora Sí es la presidenta del Perú? No es que hay un tema de hecho ¿Cómo que un tema de hecho? Hay un tema de derecho Felizmente Felizmente Ya no hay ninguna duda Que hay un solo presidente Yo no la tuve nunca Pero está clarísimo Así es ¿No es cierto? Porque además Se ha presentado su renuncia Ante el presidente del congreso Que ya estaba acá O como presidente del congreso Es solo presidente De la comisión Permanente Y no ha querido además Asumir él Porque hubiera podido Asumir la ficción De que entonces Él asumía Y convocaba elecciones generales Yo pensé que hoy día No nos iba a privar Del placer de verlo juramentar Ante un congreso vacío No además Porque ha sido Claro Solo Ha sido Proclamado a sí mismo Cantando el himno nacional Juramentando Todo solo Además porque ha sido Con juramentación y discurso Claro Y himno nacional Y himno nacional Todos abríamos la boca así Ah Adelante el presidente No puedo creerlo Hay un solo presidente No hay golpe de estado Es la otra discusión Que todavía están queriendo Sostener algunos ¿No? Golpe de estado Que esto es el 5 de abril Giro de Violeta Me sorprende Ha sido el más enfático De los que yo he escuchado ¿Cómo que 5 de abril? Uno como dice Desconoces a la persona Pero se dice No hay tanques en las calles No se han intervenido Los poderes No se han intervenido Los medios Todo eso es verdad Pero la gran diferencia Es que el 5 de abril No está en la constitución La posibilidad De que bajo ciertos supuestos Bajo ningún supuesto Podía cerrar el congreso Ahora si te da Un supuesto La constitución Que se ha cumplido Se discute Si está bien aplicado o no Pero ahí está la constitución Lo que pasa es que La constitución del 79 Si se podía disolver Con 3 censuras Solo la cámara de diputados Y quedaba el senado Por eso cuando A mi me avisan El 5 de abril Entonces que Mamá Yo estaba dormida Me dice En esa época Estaba muy embarazada Entonces Me dice El presidente está disolviendo El congreso Le dije Mamá no se puede La típica mía El artículo tal De la constitución Dice que solo es la cámara De diputados Y tiene que haber 3 censuras de gabinete Y no las han habido Están cerrando el congreso Algunos tanques Claro Correcto Si había un supuesto Si había un supuesto Había un supuesto Pero muy difícil de lograr Que ni pretenden Que ni pretenden hacer la ficción De que están cumpliendo Con ese supuesto Que tan ese supuesto existía Que justamente Chirino Soto Utiliza Esa protocensura Si quieren Para modificarla Y meterla en el 93 Porque acordémonos Que lo que quería Fujimori Lo que pide el Fujimorismo Es que haya La posibilidad De que el presidente Disuelva al congreso Por una vez Durante su mandato Sin expresión de causa Y Chirino le dice No Vamos a afinar La constitución De la constitución Del 93 Él tiene un ensayo En el que dice Que Fujimori Debió haber forzado La disolución Del congreso Utilizando la cuestión De confianza Entonces la hace Más sencilla Dos censuras Entonces con eso Se podía sacar Digamos De este entrenamiento Pero todos eran muy conscientes De que lo mismo Había pasado con Bustamante Con Belaunde Y con Fujimori Y que necesitaban Esta institución Para evitar el problema Que tenemos ahora O sea Para eso se creó Exactamente Entonces No hay nada Inconstitucional En usar la constitución Lo que pasa Es que claro Es una institución Que no se ha usado nunca Y que Todo el mundo pensaba Hay que decirlo Que Vizcarra No se iba a atrever Claro Yo de verdad Hasta la tarde De lunes La gente que me escribía Y me decía No se va a atrever Y yo decía No lo conocen Ya dijo que lo va a hacer Aunque titubeara Al decirlo Aunque titubeara Pero ya lo dijo Lo dijo por televisión De manera clarísima Clarísima Y además No había retroceso No había retroceso Y eso me entiendo Que fue lo que le reclamaron Sus ministros Que por qué lo había dicho Un cuarto poder Entonces él dijo Porque ya es una decisión tomada Ah bueno Si es una decisión tomada Se acabó la discusión Y los ministros renunciaron No es que mira Era como se ha dicho Además era la tercera Cuestión de confianza Las dos primeras Habían habido trampitas Y sacadas de vuelta Era su autoridad La que estaba en juego Así es Si él no hacía lo que hizo Quedaba pues Claro porque Listo para la renuncia O colgado en la pared Exactamente Terminaba siendo un presidente Muy frágil Si no cumplías tu palabra En un asunto En el cual tenías Todo el derecho A utilizar el artículo De la constitución Ahora Ustedes adentro Porque adentro Se tiene que haber vivido La cosa diferente Cuando ustedes Se enteran Que el congreso Ha sido disuelto Veo que todos se paran Y se retiran Pero qué pasa Están sentados juntos A la gente Que no quería irse ¿Cómo fue vivir eso Desde adentro? Mira Lo que yo escuché Es que estaba hablando El presidente Entonces salí volando Me fui a la sala De la televisión Y bueno Ahí he escuchado El mensaje Y nunca volvió Cuando él ha dicho Que se olvida Constitucionalmente Ha habido un grito De dictador ¿No es cierto? Y nada más Y poco después Ha pasado por ahí Ya terminando el discurso Jorge el Castillo Amenazando A amenazando El presidente Que va a terminar preso ¿No? Como si Fujimori hubiera terminado preso Por el 5 de abril Terminó preso Pues por hechos De corrupción gravísimos Y por hechos De violación De derechos humanos Gravísimos Ayudó a eso El hecho De que fue Un presidente Dictatorial Y al margen De la constitución Por supuesto Que se ha ido Lo hizo más vulnerable Pero digamos No hay ningún cargo Por él ¿No? Este Entonces eso es Yo inmediatamente Regresé Tampoco 87 Que el 5% Esta experiencia De vida Debería decirle a todos Miren ¿Saben qué? Estamos yendo Por un camino pésimo Vamos a la pausa Y regresamos ¿Qué pasó adentro? Sí Y también Vamos a preguntarle Al congresista Y no costa Porque ayer Cuando dije Que venía usted Espontáneamente Los chicos Que estaban conmigo Aplaudieron ¿No? Porque lo llaman Héroes sin capa Ah Porque le dio El micrófono Nos cuenta Cómo fue todo esto Así que nadie se mueva Nadie se mueva Porque le dio El micrófono A Salvador de Solar Sodomco Sociedad Dominica De medios De comunicación Somos La primera Emisora Católica Del Perú La primera En llevarte La mejor información Verás y precisa Desde el mismo Lugar de los hechos Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Ya está a la venta Nuestra rifa Por el sostenimiento Económico De la primera Emisora Católica Del Perú Sortearemos Como primer premio Un auto Cero kilómetros Además de cocinas Microondas Aspiradoras Bicicletas Para los presentes Regalos Sorpresas Y un super show Musical Platos típicos Y nuestra tómbola Regalona Pueden adquirir Sus tickets En nuestras oficinas Ubicadas en Girón Camaná 158 Lima A solo 5 soles Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Radio Santa Rosa Te invita a celebrar Su 63 aniversario Con el super concierto Voces de mi Perú Segunda edición Con la participación especial De la novia del Perú Amanda Portales Diosdao Gaitán Castro Eusebio El Chato Grados El grupo Siembra La participación especial De Margot Palomino Y Silvia Falcón Bailes y Estampas Bailes y Estampas A cargo de Danzas Perú Venta De localidades En Teleticket De Wong y Metro Informes Al 555-3878 Anexo 101 Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Sodomco Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Continuamos con A Pensar Más En esta edición especial Estos días son ediciones especiales Bueno Mientras viene el congresista Ahí está Ahí está Ahí está viniendo el congresista Para que nos cuente Todos los detalles Hay una columna mía De emergencia Estas de emergencia Que te piden cosas de emergencia Los días que son emergentes Este Que se llama ¿Cuál golpe? En la república Donde se explica esto Lo que acabamos de explicar ¿Ya? La votación Cómo se votó Yo como le digo Discrepo con el presidente Sobre una Este Negativa Exclusivamente fáctica Fue jurídica Votaron Así que por favor Leanla Para que quede Para la historia Pero si me permites El paralelo con el 92 El paralelo con el 92 Abría la puerta Para que Fujimori Cambiara la constitución Como lo han hecho Chávez Claro Y todos sus sucesores Con un signo ideológico distinto Pero el padre del mecanismo Como fue Alberto Fujimori Claro Entonces Y la constitución La constituyente que convocó No estaba No estaba prevista La convocó por presión De la comunidad internacional Así es Y un año después No estaba en la constitución Eso De manera que Y lo otro es A la OEA Y ahí en la OEA Lo obligaron Y en esa constituyente Se estableció La reelección inmediata Así es Que después Él quiso hacer indefinida Y se quedó ocho años En el poder Acá Tienes un presidente Que ha querido recortar Su mandato en un año Y no le han hecho caso Han preferido Que vayamos a una elección Congresal Para un congreso De dieciséis Ahora Dieciséis meses Un minuto parece un año En el Perú Pero la velocidad De los acontecimientos Hace una semana Rosa Bartra Anunciaba a esta hora Que iba a someter Al archivo Justamente Levantando elecciones Se votó el jueves No ha pasado ni una semana El martes De la semana pasada Estaba la comisión de venencia El jueves Hemos estado juntos acá O sea La velocidad De los eventos Yo creo que marea Un poco a los congresistas Y hay un tema psicológico O sea Una cosa es ser Todo poderoso congresista Y otra cosa Es no tener nada Al día siguiente Lo que pasa es que Usted ya fue ministro Y sabe como es El síndrome de la abstinencia Al día siguiente Ya nadie me cuida Hay un motín En los sedos Yo felizmente Que no tenía nadie Que me cuidara Entonces Ninguna diferencia Estaba acostumbrado Pero deben estar En un proceso De Digamos Aceptación Como en el duelo Primero viene Pues la negación Después la ira Maldito Vizcarra Vizcarra comunista Hay un hashtag Y al rato Vendrá la negociación Bueno Pero ayer empezaron Si renuncia Meche Adelantamos elecciones No, no Ya tarde Ya no se puede Porque no puede Ni la comisión permanente Reformar la constitución Ni el presidente de la república Hemos pasado A través de la negación Esto no ha pasado Ahora está quedando claro Que el adelanto de elecciones Era pero la salida más inteligente No la quisieron Y luego la negociación viene Bueno sabes con la etapa del duelo que viene La depresión Claro Entonces ahora los vamos a ver Algunos muy rápidamente Muy deprimidos Y luego la aceptación Pero es un duelo Hay gente que Nunca supera la primera etapa del duelo O sea por ejemplo Keiko Fujimori Respecto al 2016 Sigue en negación Y en ira De ahí no se ha movido Pero este Hay otros que si están aceptando Un poquito más rápido Pero todavía Hay un grupo grande Que está en la ira Y de ahí va a pasar a la negociación Mañana o pasado Entonces tengamos paciencia Tengamos paciencia Era como esa noche Que yo le decía a la gente Pero porque siguen sentados ahí Hay que dejarlos un rato más Que juegan Que son congresistas Total Derecho al pataleo Exactamente Que griten un poquito Y de ahí se sosiegan Y ya está Pero vamos a ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo decía ¿Por qué esa orden solar No fue amparado Por la bancada Del gobierno? Bueno Digamos Cuando termina portavoces Donde se toma la decisión De recibirlo recién en la tarde Así es En violación flagrante De lo que dice el 129 Y hay que decir algo más De la constitución Y hay que decir algo más Que en esa reunión de portavoces Se les negó el uso de la palabra A las bancadas Iban a entrar y votar de frente Así es Sin uso de la palabra Después nos dijeron Ya cinco minutos por bancada Y después diez Y se logró diez Diez Entonces esa fue la salida El planteamiento El señor Lachera Entrar Votar El TSA Al caballazo Y primero La votación del primo Es una cosa de locos Pero como les digo Ni en Macondo Pasa una cosa así Y la conversación Entre Salvador del Solar Y Pedro Lachera Giraba en torno Al derecho del premier En virtud del 129 De hacer uso de la palabra Se dio la palabra Y se retiraba Cuando estas mujeres Saltan Y todas mueven el dedo ¿Qué gritaban? O sea Increpaban al premier De estar en el hemiciclo Sin haber sido invitado ¿Usted le tenía invitación? Sí No tenía invitación Se le iba a recibir A las cuatro de la tarde Y era una falta de respeto Con el congreso Meterse a la prepu Ahora ¿Es verdad que cerraron la puerta? Cerraron la puerta Por órdenes del presidente Del congreso Ah Sí Hay una orden Eso es lo que yo he escuchado Uy Qué feo Todos escuchamos las patadas Por eso la bronca De oye Si hemos dispuesto Que usted viene a las cuatro ¿Por qué se mete? Y se mete de esta manera Si la puerta está cerrada Acá quien mando soy yo Usted no tiene derecho A estar acá Eso fue Entonces Salvador le decía Solo quiero hacer cuestión de confianza Hablar Ni siquiera hacer cuestión de confianza Y me voy Todos estábamos esperando acá Y alguien decía ¿Por qué no sale Gino Costa Y ve la honda Y lo agarran de un brazo Patean la puerta Y lo meten dentro del hemiciciclo Porque tenía que hacer formalmente La cuestión de confianza Claro Mira cuando termina El acto formal tenía que darse Cuando termina Portavoz Y si queda claro Que lo esperan para las cuatro Claro Nosotros Yo voy a A informarle a embajadores Y le digo Mira ahí esto Venimos con otras bancadas Minoritarias Pero estás con tu gabinete Vamos todos juntos Entramos Y tú pides la palabra Porque tienes derecho a hacerlo Portavoz Y él no puede coartar Tu atribución constitucional No puede Está en la constitución Entonces Salvador se anima Pero después dice Mira Para hacer Digamos cumplir estrictamente Con el 129 Hay que esperar Que se inicie el debate Claro Como todavía no se ha iniciado Entonces yo espero Le dijimos perfecto Vamos yendo Y entonces Cuando se inicia el debate El voto de censura Contra O la echea Por haber Coartado Digamos Este O Militado Restringido el derecho Del premier a hablar Yo también les dije Ah Censúrenlo Para que ganen tiempo Entonces Él entra ahí Entonces la discusión es Oye pero todavía no estamos En el debate Que a ti te interesa Entonces Empiezan a negociar Una propuesta De que salga Claro Y regrese En el momento oportuno Pero claro Y así estás adentro No vas a No vas a salir Pero Pero Pedro de la echea Se resistía A A reconocer el derecho De Entonces Alguien dice por ahí Oye Pero como cada bancada Tiene Que una bancada Le dé pues Claro Eso sí acepta Ola echea Bueno Si es en el uso De otra bancada Pero usted no tiene Atribución ni derecho A venir acá Ahora Esa sí es Por eso es que Salvador cuando hace uso De la palabra Le agradece Y agradece a quien Le concede la palabra Pero dice Oye yo en realidad Estoy hablando Porque Así es La constitución Me da esa Ahora Interesante Porque se podría decir Que el señor Ola echea Ha cometido una infracción De la constitución Han actuado Las portavoces Han actuado al margen De la constitución O sea que se les puede Inhabilitar en el próximo Congreso por 10 años Es que no se han dado Cuenta de las cosas Que han hecho O sea Y llega un nuevo Congreso En marzo Ya instalado Y se puede pedir Que se le someta A un juicio político Por infracción De la constitución Por los eventos Del día 30 de septiembre Y ese es un juicio Político que puede Darse perfectamente Se les inibalita Por 10 años Para la función pública Por negarse A cumplir la constitución Y estamos hablando De Pedro Lachea De Mercedes Araos Y de casi Toda la junta De portavoces Además de Este Por supuesto Los que estuvieron Hay que ver las imágenes Y todo En este contubernio Para que Mercedes Araos Pase a votar A juramentar Perdón Entonces hay varias infracciones Como que cuando se haga La autopsia Hay que seguir Todos los eventos Del día lunes Y ver cuantas veces Se cometieron infracciones A la constitución Y quienes son Los responsables Porque de verdad Que en el caso De Salvador del Solar Se ha manejado El asunto Con tal apego A la constitución Que no hay Forma de decir Que aquí no ha habido Una votación De una cuestión De confianza Es impecable No porque fueron Unos genios Sino porque simplemente Agarraron la constitución Y dijeron Vamos a hacer exactamente Lo que dice acá Que haya debate Entramos al debate Le dieron la palabra Muy bien ¿Por qué no se la dio Su bancada? Que raro Mira Era lo que pasó ahí Yo creo que fue una casualidad Yo lo vi a entrar A Salvador Me acerqué Le di mi asiento Usted se conoce además Si Si hemos estado Además Lo hemos apoyado Hasta el final En la medida De nuestras humildes Posibilidades Pero entonces Fue eso Y una vez que Tuvo que hacer uso De la palabra Lo hizo desde donde Desde donde correspondía Que era nuestra bancada O sea que Eso ha sido en realidad Ahora pero es interesante Su testimonio Porque es un grupo De personas Le recriminaban Por el hecho De estar ahí Sin invitación Yo si veía Que algunas congresistas Levantaban la constitución Y le enseñaban Y enseñaban el artículo Artículo si Hay que decirlo Poco conocido O sea A mi mucha gente Me preguntaba El fin de semana Pero si no estoy invitado Como va a entrar No es que si puede entrar Y yo el lunes en la mañana Acá con Pedro Cateriano Repetimos hasta el infinito El artículo 129 Por eso me dicen Que soy culpable De algunas barbaridades Si pues Porque Es bien sencillo Esto no tiene Ni 100 páginas Chicos Estoy buscando una nueva La pobrecita constitución Se me está cayendo Por todo Ahora El otro argumento Que se utilizó Fue el precedente De Jorge del Castillo De Jorge del Castillo Que entró y dijo Lo mismo 129 Pero digamos Es una situación Distinta Porque Jorge del Castillo Acaba de reventar El caso Petroaudios Está embarrado Y quería En una sesión Donde se discutía Otra cosa Venir a defenderse Le dijeron Pero te hemos invitado Mañana en la tarde Con toda tranquilidad Mañana No hay ninguna urgencia No era una cuestión De confianza No tenía que ver Con el tema de discusión Acá sí Y bastó el hecho Además Él lo que quería Era simbólicamente Hacer acto en presencia Claro Y además Hay que decir una cosa ¿Saben quién estaba parado Al lado de Jorge del Castillo Cuando dice El artículo 129 Me faculta estar acá ¿Sabes quién está? Me está atrás Mercedes Arauz Sí Estaba parada Al lado de él Ella sabía Perfectamente Que el artículo 129 Permitía A un congresista Entrar A un ministro Entrar al congreso Tan es así Que ella fue Como ministra En esa oportunidad En uso del artículo 129 Y dijeron Mañana nos vemos Perfecto Y él decidió Ha podido quedarse Ha podido quedarse Hacer uso de la palabra Y dice el reglamento Del congreso Hoy Que el consejo de ministros Tenía las progracias De una bancada O sea que hay que darle Sus 10 minutos también Sí O lo que decía La junta de portavoz Es que van a ser Los minutos que se van a usar Pero acá ha habido Una serie de actos De obstaculización De la presentación De la cuestión de confianza Que han ido superándose Casi por la vía De los hechos Y que simplemente Configuraron la presentación De la cuestión de confianza Y que esta se rechazó Se rehusó Como dice Como dice la constitución Ahora Cuando ustedes regresan Después del almuerzo Y ven este cambio de actitud Y ven a Gilbert Sí, sí Le vamos a dar la confianza Ustedes entienden Que ya se habían dado cuenta ¿Qué les decían ahí? Pero sí, sí Les vamos a dar la confianza Sí No hay problema No, estaba claro Que ya habían actuado Digamos Denegando en la práctica La confianza ¿Por qué han podido persistir? Porque los rumores Eran que salía el presidente Y en la mañana No estaban seguros De que el gobierno Estuviera dispuesto Ya por eso se llama Jugar políticamente Con los dados No, demasiado arriesgado Intentar tu suerte Demasiado arriesgado Sobre todo Que la manera Como habían archivado El adelanto de elecciones Había sido humillante Para el gobierno Así es Entonces Estaba claro Que el gobierno Tenía que reaccionar Como que reaccionó Y había sido muy explícito El presidente La noche anterior En cuarto poder O sea, no había dudas ¿Para qué jugaron con fuego? ¿Qué estaban pensando? Esa es Roca pregunta Acá no quieren venir, ¿no? Pero A mí me preguntan ¿Qué estaban pensando? ¿Que no los iban a disolver? Ahora Que no creen en las encuestas Pues creen que esto Es toda una ficción ¿No? Que los medios de comunicación Que las encuestas Bueno, el señor Alache Ha dicho ayer Es una lástima Cuando la movilización Ciudadana Que no calentaba No, esos son cuatro gatos Cuatro gatos, ¿no? Perdón, ha dicho El señor Mulde lo ha dicho Corrobrada su idea De que esto está armado Por las encuestadoras Y los medios Claro Y lo terrible Es que ayer El señor Alachea Le preguntan Oiga, le leen Un titular Del Perú 21, ¿no? Y dice Ah, bueno Eso es el grupo El comercio El grupo del comercio Está quebrado Y recibe plata Del gobierno Y tiene unos Covenants ¿Decían así? Covenants Este Después le explico Que son Con la república Y no sé qué Estos miraban así Ahora No, pero que el comercio Además venía De alguna manera Apoyándolo O sea, se acabó Porque hoy día Ya salió el comercio No sé Todavía no Todavía no mejoran Pero Siguen dando Que había un montón de gente Que todo el mundo sabe Que tiene interés particular ¿No? Entonces Y además están con la onda Pero hoy día Empiezan a poner en cuestión La credibilidad de su palabra Espero Pero 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 de verdad Editorial El comercio Ha tenido una posición Contra Vizcarra Sistemática Diciendo que no podía Disolver el Congreso Además Y hoy día se dieron cuenta Que ups Si lo puede disolver Entonces No puede No puede insultar Qué ingratitud Insultar a quien Te ha ayudado Tanto Pero no se sentía Muy ayudado Ahora El presidente Tiene que nombrar Hoy un gabinete Y Y ayer han ido Algunos congresistas De De Perónos por el cambio ¿Hay alguna Llamada Para que vayan Algunos congresistas Al gabinete Porque de repente Podría ser una opción No lo han llamado usted Me ha dicho de entrada No nos han llamado A nosotros Ya Y no hemos hablado No La verdad que no estoy Informado Lo único que sé Es lo que se dice De Cateriano Yo sí sé que Cateriano Ha ido a conversar En comunicación Que yo no sé si Para asesorar al gobierno En este tema Para asesorar al gobierno En la respuesta internacional O para además Hablar del gabinete Si va a ser parte Del gabinete Presidido por Por Vicente Ceballos O si va a ser quien Inmediatamente Encabece un gabinete Más Permanente Resuelto En la transición Yo creo que hoy día Juramente un nuevo gabinete Dijeron 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 Que hoy iba a juramentar Vamos a ver A qué velocidad Se ha podido ahorrar No se sorprendan Que vean a Gino Acosta Jurando Porque nunca me cuenta La verdad Pero Esta vez Esta vez lo juro Esta vez lo juro No tengo nada que ocultar Ya no es fuente Ya no es fuente Ahora El pronunciamiento De la OEA Importante El pronunciamiento De la OEA Saluda Que estemos camino A las elecciones Como establece La constitución Ha dicho además Y segundo Su pronunciamiento Sobre el TC No es Oye Esperamos La OE Espera que el TC Se pronuncie Si no Si hubiera alguna Discusión Sobre la constitucionalidad O no De esta medida Lo que corresponde Es que los peruanos Decían a través De su De acuerdo a los procedimientos Establecidos Y los procedimientos Establecidos No autorizan al TC A dar opiniones Hay varias cosas Primero De oficio No actúa el TC Tiene que presentarse Una contienda De competencia La contienda De competencia Se entiende Cuando yo digo Que me toca Hacer algo Y tú dices Que eso Te toca A ti Así es la contienda De competencia Yo digo Que a mí me toca Legislar en esta materia Y tú dices Que a ti te toca Legislar en esa materia ¿Ok? No nos ponemos De acuerdo Y vamos al TC ¿Cuál es la contienda De competencia Acá? Que el presidente No puede disolver El congreso Pues está en la constitución ¿Puede el congreso Disolverse a sí mismo? No puede ¿Puede el ejecutivo Disolver el congreso? Sí puede ¿Cuál es la contienda De competencia? ¿Cuál es la competencia En discusión? Hay una interpretación De que Una Digamos Que el ejecutivo A través de esta iniciativa Podría estar Menoscabando Las atribuciones Y las competencias Que le corresponden No, pero no hay Una contienda De competencia ahí La interpretación Puede haber Demanda competencial Por menoscabo De atribuciones Yo creo que Esa es la entrada Que está Pero ese señor Se ha utilizado Un artículo de la constitución Que es para disolución ¿Cuál menoscabo Es el segundo problema? ¿Quién pone la demanda? Bueno Hay una demanda Tú sabes que ya está Aprobada Pero para discutir Si las cuestiones de confianza Se pueden establecer Sobre reforma constitucional Es otra cosa Es otra cosa Eso sí Señor ¿Usted puede o no puede Estar entre tus facultades Establecer Una discusión Sobre si usted puede O no puede Te me haya superado Porque esto Te me ha absolutamente superado Acá es diferente No, acá La Digamos La controversia de hoy día Es si el congreso Estuvo bien disuelto o no Nada más Y eso Por Dios Tienes que estar así Para no ver que está bien disuelto Entonces no hay nada que discutir Además ¿Quién denuncia? ¿Quién demanda ante el TC? Pedro Nachea Y resulta que Pedro Nachea Ya no es presidente del congreso Es solo presidente De la comisión permanente No hay congreso Eso tienen que entender Y Alberto Belagunda Acaba de poner un tweet Bien aclaratorio Que dice Por si acaso Los miembros Yo siempre digo que son 27 En realidad son menos Son 20 Nomás los miembros De la permanente Los accesitarios No son progresistas Solo en el caso Que no asistieran O sea Que fueran llamados ¿No? Solamente quedan 20 Y sin ninguna función legislativa Métanse eso en la cabeza No pueden legislar Tienen que legislar el ejecutivo No funcionó Ahora En la práctica Y esta es una consulta Que te hago ¿Cómo ¿Cuáles son los alcances De las atribuciones De la comisión permanente Durante este periodo Solamente La constitución es bien Bien clara Bien clara De que es una suerte En meses partes Exactamente Donde se reciben Los decretos de urgencia Y se hace un informe Del poder ejecutivo Y digamos Se rinde cuentas de eso Al nuevo congreso Nada más Nada más Cuando llegue al nuevo congreso Señor Acá está nuestro informe De lo que podemos decir De lo que ha sucedido En estos cuatro meses Es también un espacio deliberativo No Para informar Sobre los decretos De urgencia Nada más Que deliberen Sobre Si les parece Constitucional Inconstitucional Si les parece Que deben ser derogados Pero no pueden derogar Ningún decreto de urgencia Puede ser derogado Por la comisión permanente Ninguno No tienen competencia Pero cuál es la razón ¿Cuál es la razón constitucional De en este periodo de transición Tener a la comisión permanente? Porque si el presidente No convoca elecciones Tienen que convocar al congreso Inmediatamente Si el presidente Suspende las elecciones Si el presidente Utiliza esto como una artimaña ¿No? Para disolver el congreso Inconstitucionalmente El congreso está ahí reunido ¿Y por qué? También una herencia histórica En la constitución del 93 En un esquema bicameral Nunca se suspende el senado Solamente diputados Entonces Para decir Bueno No hay senado Como no tiene sacado senado Hace las veces Exactamente Nada más Entonces no tiene facultad Ahora Digamos Si no se suspende el senado El senado sigue Con el pleno ejercicio De sus funciones Sí, pero acuérdate Acuérdate que en un congreso Bicameral Si no tienes las dos cámaras No puedes legislar Claro Entonces es imposible legislar La capacidad legislativa Ha sido eliminada Y un senado No puede censurar A un gabinete No puede interpelar No puede hacer Absolutamente Ninguna facultad De fiscalización O sea que las facultades De fiscalización Son de diputados No del senado O sea que son Digamos Las funciones De un senado Con una cámara Disuelta Son las mismas Que la comisión Permanente Así es Si quieres utilizar La interpretación histórica ¿Verdad? ¿Y eso qué quiere decir En nuestro esquema? Que no pueden hacer nada Porque ya no es No se nombran embajadores No se nombran miembros De la Corte Suprema Todo eso lo hace el senado En la Constitución del 79 Nada de eso se puede hacer Nada de eso Y no puedes legislar Sin dos cámaras Es absolutamente imposible Entonces No pueden hacer nada No sé qué parte No entienden Y de repente De repente Ayer se han puesto a leer Y se han dado cuenta Que no se puede hacer nada Es terrible La verdad O sea Yo lo que no entiendo Es el suicidio Además Ustedes deberían Ponerle una acción Por danos y perjuicios ¿No es cierto? A fuerza popular Los han dejado sin chamba Dos años Claro Lógico Devuélvame Como dijo la señora Yo estoy aquí Por mi plata Esa fue Auténtica Auténtica Grita Lo venezolano Tontería y media Y de repente Grita Yo estoy acá Por mi plata Todo el peruco En la boca abierta ¿Qué es esto? No bueno La señora fue clara Por lo menos Fue sincera ¿No? Entonces Una acción por daños Sin perjuicios Contra los señores De fuerza popular Es más Deberían repetir Pues contra Bueno esto es un escándalo No han dejado salir El país Al señor Vieira Que tiene impedimento De salida ¿No? Esto se va a poner Más feo ¿Pero que ya salió? No, no No lo dejaron salir No, no lo han dejado salir Ha vuelto a ir hoy Al aeropuerto Por segunda vez Por segunda vez Ya pero ahí Recién llegó El impedimento De salida No estaba registrado En el sistema No, no estaba O se ha decretado Recientemente ayer Creo que se ha decretado Ayer porque ayer Lo pide la corte suprema Que bien Que bien Que bárbaro Que audacia La del hombre Como sea Se iba a ir Y claro Llega y quería Usarse un pasaporte Diplomático Que por si acaso No sirve para nada ¿Usted tiene pasaporte Diplomático? Yo saqué Porque íbamos a hacer Un viaje Después con la comisión Lavallato Nos íbamos a Brasil Y Estados Unidos Ya Con la congresista Ex congresista Bartra Pero se frustró Entonces ahí está Nunca lo he utilizado Ya perfecto Pues tiene su otro pasaporte ¿No? Vigente Claro Ya por si acaso Le digo porque Ya no vale el otro Después guardarlo de recuerdo Para que los chicos jueguen Nunca lo he usado Bueno muy bonito La pared La cosa pues Esta cosa Parafernalia De las que usaban La medalla Pues todas esas cosas bonitas Que no Lo han dejado entrar A sacar sus cositas Con su caja de cartón Todavía no Todavía no Hoy día se reabren las oficinas Hoy día se reabren las oficinas Para sacar las cosas ¿No? Yo como estoy En la permanente No tengo que Sacar nada Yo voy a seguir trabajando Atendiendo al público Básicamente Claro Pero hay que decirle al público Que no hay nada que atender Porque ¿Sabes qué? Les voy a contar un detalle más No, no Es que el público viene En mi caso Ya Como hay cien Digamos De alguna manera Primero bancada oficialista Y después cercanía Vienen Para acceder No sé Al ministerio de vivienda Para el proyecto SNIP en educación Pero lamento Informarle que usted Tampoco nos representa ¿Por qué no? Porque no hay representación Incompleta Ya O sea El Perú se representa En los 130 congresistas Los otros 90 No le ceden a los 20 O los otros 110 Perdón No le ceden No le ceden a los 20 Su representación Nadie impide Que yo siga haciendo No, nadie impide Yo lo he hecho antes De ser congresista Y lo puedo seguir haciendo Ahora Para su ventaja Usted es más libre que nunca Claro Más libre que nunca Porque además Este Esta comisión Permanente Ni siquiera tiene Una comisión de ética Para censurarlo Perseguirlo Tampoco hay Tampoco Yo tenía una denuncia Allá Se archivó Por haber Dicho Que Fuerza Popular Tenía un pacto De impunidad Con Con Chávar Claro Y lo tiene pues Entonces Entonces Ahora lo que viene Son unas elecciones Donde tenemos que pedirle A los que vayan a entrar al Congreso Que efectivamente Como Con condiciones Yo voy a hacer una lista de condiciones En primer lugar Nadie Que haya sido parte De este estropicio En segundo lugar Queremos Que todas las personas Que tienen que tener Levantamiento de inmunidad Lo tengan Y eso es Chávar Y Nostrosa Por todos los delitos Que se les tienen que impuntar Si eso Si los partidos Levantamiento No solo de inmunidad Sino de fuero De fuero Si los Que postulan al Congreso No nos van a ofrecer eso Ni los escojan Si porque todos los podios blancos Tienen que ser investigados Por organización criminal Y el ministerio público No lo está pudiendo hacer Por cortesía De fuerza Y como primer acto Esa es la primera tarea Así es Como marzo Digamos Como entanto Levantarle el fuero En tu domingo de verano Bueno Pide pues Algunas condiciones Primero ¿No cierto? ¿Quiénes fueron los culpables? Fuerza Popular El APRA Acción Popular Y APP Que no sean los locos Porque esos archivaron El adelanto de elecciones O no Los archivaron pues Y contigo Y contigo Ahí tienen Esos cinco partidos Afuera había otros Que los han apoyado Como el PPC Pero adentro Por lo menos Esos cinco partidos Son los culpables De lo que ha pasado Entonces que les den pues Un mensaje al electorado Son más Son siete en realidad Mira son Fuerza Popular Acción Republicana El APRA Es que no son partidos No tienen inscripción Ah ya Estás hablando de partidos Los que van a participar Claro Los que van a participar Tienen inscripción Fuerza Popular El APRA Acción Popular A PP Y contigo Cinco De programas por el cambio Esos cinco Son los culpables De lo que han pasado Y a ustedes ven Si le dan el voto o no Pero son los culpables Y a PP Que no sean los locos Si no Porque acaban Sacar un comunicado Y sigue llamando a la Al diálogo Claro Que tal Caracho Como yo decía Y evitar el enfrentamiento Hay unos que De verdad Como dice Disculpa Rosita Pero la del campo de Marte Les queda de dije Dios mío Ya Nos tenemos que ir Algunas preguntas Hay bastantes preguntas A ver Rosa María Este Se está esperando La opinión del tribunal Constitucional O ya no tiene ningún sentido Esperar opinión Del tribunal Nos pregunta Carlos Pastor No hay un pronunciamiento pendiente Nadie le ha pedido nada Nadie le ha pedido nada Nadie le ha pedido nada ¿Cómo vamos a hacer Con el voto del extranjero? Están preocupados Ah sí Bueno eso tiene que venir Por favor Yo les digo Que no se confundan El derecho a votar Es un derecho constitucional Que no puede ser conculcado Entonces lo primero Que va a hacer el gobierno Es sacar un decreto supremo De urgencia Para que se restituya La vigencia De la ley Antes del 29 de agosto Que permite a los extranjeros Votar Un decreto de urgencia Por decreto de urgencia No queda otra Y eso no es cambiar El sistema preexistente Como les decía Preocupaba a algunos No Porque el sistema preexistente Justamente que los extranjeros Votan en el Perú Precisar Rosa María Que durante este periodo De transición Quien legisla Es el Poder Ejecutivo Así es A través de decretos de urgencia Así es La comisión permanente Solo recibe Y entrega al nuevo congreso Esos decretos Ni siquiera los revisa Les dé el visto bueno Ni nada Es una prorrogativa exclusiva Así es Y excluyente del Poder Ejecutivo ¿Qué más? El delito de financiamiento Ilícito rige o no Para las elecciones del 2020 La ley electoral Por supuesto Ya está vigente Ya está vigente Ya la promulgó el Ejecutivo Está en el código penal ¿Qué más? Borro acá las preguntas Gino Costa y Alberto Belaúnde ¿Pueden ser candidatos Al nuevo congreso? Ya Acá tenemos toda una discusión Que no está resuelta Y que tiene que resolver El jurado nacional de elecciones Lo que votamos el año pasado Cuando fuimos al referéndum Es que no cabe reelección Dentro del mismo periodo O sea Para el periodo siguiente No, no Al contrario Perdón No cabe la reelección Para el próximo periodo Exactamente Estamos todavía Dentro de este periodo Exactamente La pregunta es ¿Dentro de este periodo Si se puede? No es el espíritu No es el espíritu Pero yo creo que si se puede Yo Por eso les digo Vamos a ver Ahora No es por nada doctor ¿No? Pero ¿Ustedes creen que alguien va a votar Por alguno de los 130 de ahora? Lógico Que lo intenten No los quieren ver Pero ni en pintura Salvo honrosísimas excepciones ¿Verdad? O sea Yo les digo Congresistas populares Este Acá nuestro invitado Alberto Belagunde Guido Indira Huilca Marisa Glave Tania Parona Sobre todo las mujeres Este Gloria Montenegro Pero 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 Paren de contar O sea No hay más ¿No? O sea que Yo A ver Traten No salen ni cinco Ni dos A ver ¿Qué más? Ah ¿Se llevaron documentos Esa noche? Preguntan ¿Se vio? Se vio De la oficina Cecilia Chacón Pero Miren Es difícil ¿No? En medio de ese laberinto En las calles Este La gente gritaba Había una camioneta Que lo estaban llenando Con files Y con cajas Váyanos a ver ¿No? Váyanos a ver Si es relevante o no La policía tendría que hacer Una investigación Pero que si se llevaron Si Si lo vimos Jaime Jesús pregunta Lo hecho Lo hecho por Rosa Bartra Constituye delito ¿Cuál de ellas? Ahí están No me sé cuál Ay, ay, ay ¿Cuál de ellas? Por favor Es como que Un rosario De delitos No O sea A ver En conspiración Varias ¿Ah? Ella se para Y sustenta La moción Para Suspender Al presidente De la república En ejercicio De su cargo ¿O no? Y eso es Manifiestamente No es delito Pero puede ser Infracción De la constitución Ahora Promoviendo La usurpación De funciones ¿No? En su capacidad De instigadora Como se dice En el derecho penal O sea Ha instigado A Mercedes A Raos Para que cometa El delito De usurpación De funciones Eso lo tiene Que decidir La fiscal De la nación ¿No? Miren Todas esas Persecuciones En realidad En realidad No valen la pena ¿Ok? Técnicamente Sí Pero ¿Vale la pena? ¿Qué poder Tiene la comisión Permanente Y en qué puede Obstaculizar Al gobierno Ya En nada ¿No? ¿En qué podría Obstaculizar? Ahí no consta No se me ocurre En qué La verdad Ni idea A ver Nos están diciendo Que el nuevo Gabinete Ministerial Va a jurar Mañana Por la tarde Están ajustando Este Bueno Acá el Partido Nacionalista Peruano Acaba de saludar La disolución Del Congreso Estos Iban a participar En las elecciones Y tienen inscripción Agárrate Y yo sí creo Que ahí Este Ollanta Y Nadín Como por un tú No No creo No creo Porque no quieren ir Año y medio También es muy poco Ya no podrían postular Después Pero eso ¿Qué cosa? Les da una Inmunidad Una inmunidad Por ese periodo ¿No? Así es Podría ser Ganarse un Tiempito Pero sí Lo que yo dije Cuando En 28 de julio Anuncian El adelanto Elecciones Yo puse en twitter Vizcarra Les está tirando Un salvavidas Gigante Nunca se dieron cuenta Pero ya No había forma De explicárselo Más veces O sea Keiko Fujimori Podía postular Al Congreso A la presidencia Y al Congreso En simultáneo Y entraron Y ganaba inmunidad Cinco años Todo su proceso Con inmunidad O sea A lo Cheche Chacón Claro Y por qué no lo hizo Cheche Chacón Ha tenido Dieciséis años Perdón Diecinueve Trece años De inmunidad A lo Cheche Chacón Y tuvo Sentencia Claro Condenatoria Y después la anularon Pero tuvo Condenatoria Entonces Este ¿Por qué no lo hicieron? Qué barro A ver ¿Qué más? Eh La renuncia De la señora Arauz Es ante el presidente De la república O ante el presidente Del Congreso Es ante el pueblo Este En realidad En este momento Presumo Que ante el presidente Del Congreso Presumo La interpretación Del ejecutivo Es que Ah no Bueno Perdón Perdón Esa es una renuncia Que no vale No vale Porque no ha sido Presada Sigue siendo Vicepresidente De la república Claro Tiene que presentarla Ante un Congreso Constituido Y ese Congreso Constituido No existe Ahora De paso La esclavitud La volvió Ramón Castilla O sea Si la señora Se niega A una encargatura Del despacho No la pueden llevar En marrocada Pues tampoco No está obligada Y en ese caso ¿Quién le correspondería? Al presidente En la Mine sucesión ¿O no? El presidente No puede salir Perú O sea Así de grave En este momento Vizcarra No puede salir Perú No tenía quien En el carrero Del despacho Ahora Esto ya ha sucedido ¿Ah sí? Sí, sí, sí Yo creo que con Fujimori 2 O sea En el Perdón En el primer gobierno Fujimori Bueno Había un golpe de estado Le importaba un pepino Pero lo primero que hizo Fue votar a su vicepresidente ¿No te acuerdas? Sí ¿Cómo se llamaban Los vicepresidentes De presidente Fujimori En su primer gobierno? San Román Y García No, San Román Y García Carlos García Y García Pastor Evangelio Nadie sabía Que buena memoria tiene Porque esa es Pregunta de examen Este De politología Y la gente No se acuerda Y yo creo que El segundo vicepresidente Ya había dejado de serlo Antes del golpe ¿No? Pues claro Se pelearon Muy rápidamente Muy rápidamente ¿Qué más? Estamos aquí esperando Los codinomes Estamos haciendo larga A ver si suelta Un codinome La elección La elección Bueno La elección del Del primo de Olachea ¿Es válido? Está impugnada O sea A ver Miren Si yo Realizo un acto jurídico Y hay una impugnación Sobre la mesa Que el mismo órgano Que ha emitido Esa resolución O que pretende emitir La resolución Ha realizado Tienes que resolver La impugnación ¿Puede resolver La comisión permanente La impugnación? No puede Tienes que esperar A que un congreso Se instale Y eso será En marzo Donde se tendrá Que volver A elegir A este señor Y establecer Si le alcanzan Los votos o no Hay dos investigaciones Una por fraude Solicitada por La señora Foronda Solicitando la nulidad Y otra don aire Solicitando la reconsideración Del voto Se tienen que atender Los recursos No puede juramentar ¿Quién ve El presupuesto nacional? ¿Quién ve El presupuesto nacional? Sí El presupuesto nacional Lo ve El presidente de la república Y por ejemplo Ahí tienen una ley Que va a tener que Aprobar El ejecutivo Por sí mismo Por decreto de urgencia Que es la ley General del presupuesto Ya no hay que repartir Obras en la comisión De presupuesto Vamos a ahorrar Un cerro de plata Yes ¿Qué más? ¿Cuántas infracciones Ha cometido la CHEA? Uy, Cholo En la autopsia Vemos, ¿ya? Pero Le acaba de pasar Por encima del camión Estamos apuntando La placa recién ¿Ya? A ver ¿Qué más? ¿Nos tenemos que ir? Sí Bueno ¿Quién reemplaza Al presidente En caso necesario? Nadie, ¿no? Nadie puede, pues Ayer la señora Arauzio Quejaba que no la dejaban Entrar a Palacio Yo decía Yo tampoco la dejaría entrar Pero ¿Cómo la O sea, ya Es un tema de formas, ¿no? ¿Cómo la vas a dejar Entrar a Palacio, pues? Yo tampoco O sea ¿Cómo vas a pretender Entrar a Palacio Para empezar O sea O sea, oye, ¿sabes qué? Me voy a robar tu puesto, ¿ya? A la bestia Arrímate Oye, no Un momentito Yo duermo acá, ¿no? Arrímate Que estoy entrando yo ¿Dónde van a abrir la puerta, pues? O sea, nosotros estamos Acostados a Palacio Y yo no voy a tocar el timbre Y me abren la puerta Ahí si no hay un artículo Constitucional que diga ¿No es cierto? Que la señora Vicepresidencia Puede entrar a la sesión De Consejo de Ministros Cuando le da la gana La invitan ¿Qué más? ¿Hay valla electoral en enero? Sí, claro O sea, ahí hay una serie De disposiciones Que va a tener que afinar El jurado Porque hay varias Que sí se han aprobado Pero El voto preferencial Sigue igualito Y yo creo que Una de las que se ha aprobado Es que Todos los partidos Están obligados a participar Yo también creo lo mismo ¿No? Y si están Esa fue una modificación Claro Y si están todos Obligados a participar Porque si no pierden La inscripción Vamos a ver De verdad De verdad Yo anticipo Auténticas masacres Porque la gente Está muy molesta Y hasta la primera semana De enero Perdón Con la última semana De enero No se las va O sea No se le va a pasar Esta juramentación De Mercedes Ha irritado muchísimo Al pueblo Que tiene que ir a votar Tú no irritas A la gente Que tienes que mandar A votar Pues ABC de la política Les endulzas la vida No se las amargas Así que vamos a ver Qué pasa Bueno Nos tenemos que ir a ver Porque tengo mi otro trabajo Y tú sabes Que el pluriempleo Pues solo salva El periodista peruano Permíteme Ayer dejaron muchos saludos Para ti Por el día del periodista Oye si Yo cumplo con Entregar Gracias Abel No Y la audiencia Acá Ustedes ya lo han visto Y la audiencia En sin guión A mí me ha dejado Absolutamente sorprendida Hay que agradecer a todos Cuando he visto las cifras Esta mañana Estamos hablando De millones de personas Pero millones No 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 es Miles no Millones de personas Nos han seguido ayer Espero que nos sigan siguiendo hoy Hoy también Hoy también Pero como nunca Récord de récords Así que aprovechando Que son millones Los que están escuchando Contarles que esta radio pastoral Vive de la divina providencia ¿Ya? Y Este Santa Rosita Es poderosa Pero también necesita ayuda de ustedes Así que Entran a Santa Rosa www.santarosa.com.pe Ponen Paypal Y nos hacen su pequeña donación ¿Ok? No sean malitos Un sencillo para todos Está entrando Está entrando Pero todavía podría llover un poquito más Listo Queremos pintar afuera Que está feíto Pues no sean malos ¿Ya? Listo ¿No es cierto? Jornada de pintada Todos vamos a chambear Eduardo Eduardo no puede No se llama A la tercera edad No se le hacen subir al andamio ¿Qué cosa es eso? ¿Qué barbaridad? Estos chicos no tienen respeto Ya Nos vemos Mañana Mañana Hasta mañana Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco Radio Santa Rosa Comunicando Buenas Nuevas